Buenos días a todos, habéis hecho bien el viaje y habéis podido contemplar el paisaje de la campiña, aunque está un poco con nieblina, pero bueno, estamos en un lugar muy bonito, esperemos que salga el sol y podamos disfrutar también de una jornada bonita en Montilla. Estamos aquí acogidos por el señor alcalde de Montilla y la presidencia que estos días hemos estado en Córdoba, añadiendo también el rector de la Basílica de San Juan de Ávila en Montilla. Saludaros simplemente a todos y darle la palabra sin más al señor alcalde que querrá saludar a los huéspedes de honor que tenemos en este congreso, aunque no esté previsto, pero usted hable que seguro que dirá cosas bonitas. Buenos días a todos, muchas gracias, muchas gracias don Demetrio. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la Iglesia de Córdoba, monseñor Mario Morontá, coordinador del congreso, rector de la Basílica, compañeros del equipo de gobierno y queridos amigos, yo simplemente dar la bienvenida a todos ustedes a Montilla, a la ciudad de San Juan de Ávila, sin ánimo ninguno de decir que San Juan de Ávila pertenece a Montilla, pero con toda la intención de decir que Montilla sí pertenece a San Juan de Ávila. Dicen que las ciudades también tienen espíritu y que ese espíritu se forma pues con los avatares de la historia y el pensamiento que en esas ciudades ha habido y que forma también de esa manera el carácter de su gente. Nosotros sin lugar a dudas estamos marcados en el espíritu de Montilla y por lo tanto nuestro carácter por San Juan de Ávila. Y por lo tanto para nosotros no solamente es una obligación sino también un orgullo el poder contribuir a difundir la figura y el pensamiento de San Juan de Ávila. Por lo tanto hoy están ustedes en una de las ciudades que más avidez tiene en este momento de conocer sobre San Juan de Ávila, a quien ha querido siempre y ha mantenido su recuerdo vivo y ha mantenido en la mejor forma posible, el escenario en el que él actuó aquí en Montilla, pero que conoce poco su obra, como yo creo que pasa en buena parte del mundo y nunca posiblemente haya habido también tanto conocimiento sobre San Juan de Ávila junto como ustedes aportan y el seminario aporta en este momento a Montilla. Por lo tanto nosotros estamos enormemente agradecidos y esperamos poder devolver esa generosidad que tienen al haber venido aquí y yo quiero agradecer expresamente al señor obispo la fuerza que nos imprime a todos los montillanos con respecto a todo lo relativo a San Juan de Ávila y Montilla. Yo espero que estemos a la altura de las circunstancias y podamos cumplir, yo creo, con ese débito eterno que los montillanos tenemos con la figura de San Juan de Ávila. Por lo tanto yo les invito en ese sentido no solamente a que tengan una jornada tan fructífera como las anteriores y las venideras en este congreso, sino que además sean capaces de empaparse de todo el espíritu de San Juan de Ávila que no solamente está en el pensamiento y en el sentimiento de todos nosotros, sino también en este caso en las paredes, en las calles y en los sitios donde él ejerció su magisterio. Aquí entre esas paredes que van a visitar ustedes y con muchos de los documentos que van a ver, pues se influyó por San Juan de Ávila de forma tremendamente importante durante el siglo XVI en personas que conformaron opiniones que influyeron en la historia del mundo entero y eso se hizo desde Montilla. Por lo tanto yo sí quiero reivindicar en ese sentido que el orgullo de los montillanos es legítimo al saber que aquí en su pueblo, en un pueblo entonces y ahora humilde como Montilla, pues hubo grandes personas que también desde la humildad influyeron de forma decisiva en lo que hoy conocemos como el mundo cristiano. Por lo tanto, bienvenidos a todos ustedes y sobre todo eso, muchas gracias por estar aquí. Bueno, estamos en casa, señor obispo. En mi casa está en Córdoba. Os agradezco en primer lugar vuestra disponibilidad. Espero que captéis que estamos en la tierra de San Juan de Ávila, pero también estamos en la tierra del mejor de todos los montillanos que a Francisco Solano, al que Ávila invitó a través de un discernimiento a que se convirtiese en franciscano entrando en el ya extinto convento de San Lorenzo, extramuros de la ciudad. Anoche decía yo a los compañeros ponentes que parecía que Ávila, su figura, su espíritu, su buen hacer, nos había acompañado durante todos estos días y es para darle gracias al Señor. Señor, esta ciudad que guarda tantos tesoros, no solamente santidad en sus hijos e hijas, sino también tantos tesoros importantes, un archivo de protocolos con documentos importantísimos, la biblioteca en libros que lleva el nombre de Manuel Ruiz Luque, el archivo de la parroquia de Santiago, apóstol de esta ciudad, es la parroquia matriz. Los distintos conventos de clausura, el de las concepcionistas de la calle Santa Ana y el de las clarisas, que cada día visitaba Juan de Ávila. Y sobre todo, hermanos y hermanas, la Casa de Ávila es testigo que nos está hablando, y cómo no, la actual basílica pontificia que guarda los restos, aunque Montilla, que somos ahora todos nosotros, guarda su memoria. Muchas gracias. Tiene su intervención el profesor Miguel Ancho Pena González. El profesor Miguel Ancho Pena González es doctor en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, en Teología Dogmática, en el año 2001, con premio extraordinario. Es doctor en Historia, sección Historia Moderna, por la misma universidad, en el año 2007. Es profesor titular de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es miembro del Consejo Asesor del Corpus Hispanorum de Pache, asesor científico del Centro de Historia Universitaria Alfonso IX de la Universidad de Salamanca. Miembro de proyectos internacionales de investigación, sobre todo de universidades hispánicas de los siglos XV al XIX. Es también bibliotecario general de la Pontificia Universidad de Salamanca y director del Instituto de Historia y Ciencias Eclesiásticas Fray Luis de León de la Universidad Pontificia de Salamanca. Su línea de investigación es La Escalvitud en América, Pensamiento Hispánico, La Escuela de Salamanca, Las Independencias Americanas. Tiene muchísimas publicaciones. Yo quisiera que el profesor Miguel Ancho Pena, cuyo tema de la conferencia suya, de la ponencia, es el contexto de San Juan de Ávila, nos deleite a todos con este estudio que ha realizado. Muchas gracias. Quisiera, como los intervinientes anteriores, comenzar a dar las gracias a don Demetrio y a los organizadores del Congreso por la oportunidad, una vez más, de hablar de una figura que ya no es de Montilla ni de Andalucía, sino que es universal y, por tanto, que requiere una atención que recupere ese espacio. Sin perder más tiempo para poder aprovecharlo en lo que esto supone, quisiera hacer un matiz sobre el título, entendiendo que figuras complejas y figuras amplias, como es la del santo doctor, suponen necesariamente una revisión a la hora de plantear aquello que proponemos. Por tanto, en vez de hablar únicamente del contexto de San Juan de Ávila, mi intención es hablar de tiempos y vivencias en San Juan de Ávila, entendiendo tres lugares singulares en su formación y, por tanto, objetivando desde ahí, Salamanca, Alcalá y Sevilla. Por tanto, planteando esa dificultad en una figura que no es fácil y es profundamente oscura, como sabemos, subida hasta esa conversión singular, digo, después del proceso de conversión, que será su ordenación y la renuncia a sus bienes y, a partir de ese momento, una vida mucho más conocida. Voy a dividir, por tanto, en esos tres ámbitos que he señalado, haciendo especial hincapié en aquello que puede ayudar a la comprensión, por tanto, evitando repetir cosas que ya están dichas y también intentando de alguna manera proyectar alguna novedad que nos permita intuir, al menos, quién era ese joven de una sensibilidad especial que se deja subyugar totalmente por el amor de Dios. Y, en este sentido, coincide en el contexto universitario del despertar de nuevas sensibilidades y de nuevos intereses, la experiencia que se vive en los orígenes y en los comienzos del siglo XVI en el contexto salmantino y en el contexto alcalaino. No olvidemos, en este sentido, lo que había supuesto en una universidad como la de Salamanca, la intervención del legado condificio, el cardenal Luna, cuando a Salamanca le da los mismos privilegios que tenía la Universidad de París, la licencia ubicue docendi, lo cual suponía una apertura de amplitud para aquel centro universitario y, por tanto, algo que la sigue convirtiendo en la alma mater salmantina hasta la actualidad. Por otra parte, no olvidemos la singularidad que supone el año 1492, que está imbuido y que repercute significativamente en los años posteriores en lo que supone esa novedad, ese mundo de encuentro, la expulsión de los judíos, bueno, todas esas realidades que conocemos y que repercute sobre grupos minoritarios. No olvidemos también Nebrija y esa gramática a la que ayer se hacía referencia también, dedicada a Isabel la Católica, por tanto, con una clara intencionalidad y con un claro proyecto. También, en ese contexto, la imprenta y un detalle que me parece de singular importancia. El siglo XV era y había sido un momento de crisis, un momento de cambio, un momento de búsqueda de nuevas formas sacerdotales y religiosas y, indudablemente, los resultados se obtendrán en el siglo XVI de manera admirable, constante y novedosa. Por tanto, mi intento es, como historiador, desde una clave de teología y teología espiritual, proyectar, por tanto, esas novedades configurando también en los conflictos externos en los que nos ubicamos. El primer contexto, Salamanca. Por tanto, un estudio salmantino que, según se dice y así es, la formación de San Juan de Ávila corresponde a una etapa previa a lo que se considera como el gran momento salmantino, digo, así se considera, entendiendo que el gran momento salmantino comenzaría en 1526, en el momento que el maestro Francisco de Vitoria asume la cátedra de prima de teología. Pero no cabe duda que la Universidad de Salamanca ayer se ponía de relieve si algo es una universidad del derecho. Cuando hablamos de una universidad del derecho estamos hablando, necesariamente, en primer lugar de los cánones y en segundo lugar de las leyes. Esa va a ser la línea fundamental salmantina teniendo en cuenta que habrá un gran esplendor de un siglo vinculado especialmente a la teología. Por tanto, llega el maestro a Salamanca a realizar estudios de leyes, como sabemos. El estudio de las leyes no requería unos estudios de artes, por lo cual ingresa, o podemos intuir que ingresa directamente en esa realidad. Ayer hacía referencia el profesor Martínez Millán a los intereses que le llevarán a Salamanca. Por tanto, el sentido práctico de la familia y la ubicación en cargos de la burocracia hispánica. Y esto, pues es indudable que así sería, ¿no? Y un detalle importante para aquellos que nos hemos acercado al estudio de la historia de las universidades. San Juan de Ávila es un manteísta, un alumno que va por libre, que no está dentro de un colegio becado. Tiene el arropo familiar económico, pero por tanto se configura entre ese gran número de aquellos que se sentían de alguna manera libres. Salamanca, me atrevo a decir, que es un periodo para San Juan de Ávila de asimilación y de contraste. Por tanto, cuestionando y volviendo de alguna manera a esa cuestión que surgía ayer de las leyes negras. Es un momento para él de discernimiento personal y que le llevará hacia nuevos caminos. Pero le lleva hacia nuevos caminos indudablemente después de cuatro años. ¿Qué supone, por tanto, en un entorno universitario de comienzos del siglo XVI el estudio de las leyes? Lo primero de todo, un acercamiento al método de formación itálico por medio de glosas y comentarios, volviendo a las autoridades y a los textos, pero siempre con una mirada particular hacia la praxis. Elemento que, indudablemente, va a estar presente en todo el proyecto avilino. Digo, por tanto, ya señalando tiempos y vivencias y, por tanto, elementos que pueden estar presentes en su proyecto posteriormente. No cabe duda que todo el estudio, tanto de leyes como de cánones, estaba sustentado a partir de un discurso y de un método dialéctico. Por otra parte, en este contexto sabemos que había una insistencia fuerte por parte de los reyes que querían atraer y querían aprovechar a esa burocracia, a esa élite pensante singularmente formada y que, por tanto, aportará de manera singular en esa realidad y en ese mundo. No cabe duda que, en ese sentido, desde la monarquía, para lograr un oficio de justicia se requería, esto es interesante para poder ver lo que suponía, haber cursado derecho civil o canónico claramente durante al menos diez años. Es decir, ser licenciado en leyes o ser licenciado en cánones. Por tanto, está claro que San Juan de Ávila o se va por la tangente o, más claramente, le preocupan otras cosas. ¿Qué cátedras cursaría el santo doctor, el santo maestro en Salamanca? Evidentemente, las de prima y vísperas. Prima suponía el digestum infortiatum, por tanto, la visión clásica del derecho romano, y en vísperas el digestum novum, fundamentalmente la interpretación de Justiniano y, por tanto, una amplitud de pensamiento sustentado en las raíces del pensamiento clásico. Las cursatorias, las otras, podríamos decir, asignaturas que cursa, serían de instituta, código, digesto viejo y posiblemente, aunque no con seguridad, la de volumen. Esto sería, digamos, la formación oficial obligatoria para un legista. Pero sabemos que, al mismo tiempo, Salamanca insistía a sus alumnos en la participación en lecturas extraordinarias, en actos de disputas, reelecciones y una cuestión realmente significativa que en Salamanca va a tener una importancia trascendental. Los alumnos tenían la libertad de completar el resto de su currícula a partir de aquello que consideraran más importante, por tanto, asistiendo a clases de cánones, clases de teología o aquello que les supusiera como más sugerente. Por tanto, en este sentido, insisto en un último detalle, esa formación legista estaba sustentada a partir del mos italicus, es decir, la manera tradicional de estudiar las leyes, como he dicho antes, dependiendo de las autoridades, pero que suponía una práctica del derecho que llevaba consigo una fuerte libertad en la metodología a la hora de plantear y cuestionar. Creo que esto es el elemento más significativo que podemos aportar hoy desde el contexto salmantino, pero añado dos pequeños detalles más antes de pasar a la Universidad de Alcalá. Los estudiantes, todos, colegiales y manteístas, asistían de manera ordinaria a sermones, cofradías, profesiones y, especialmente, tenían una atención en la confesión sacramental. Creo que esto es un elemento especialmente importante. Los estudiantes estaban configurados en cofradías, en naciones. Estas naciones eran un arropo dentro de una vida distante del hogar, distante de la familia y distante de los propios intereses. Y funcionaba como una gran institución de beneficencia y podríamos casi decir en palabras de hoy de seguridad social. en la enfermedad, en las necesidades religiosas, incluso tenían un templo de referencia en el que se reunían. Desgraciadamente, a la que él pertenecía, la de la mancha, no podemos implicar la que estaría vinculada con el territorio de Murcia. Insisto en esto porque necesariamente, incluso el confesionario, tuvo que jugar un papel muy importante. Los estudiantes salmantinos, de manera ordinaria, se solían confesar en San Francisco el Real, en el convento más importante que la observancia franciscana tenía la península ibérica, el gran estudio general. Por tanto, esa sensibilidad austera pudo influir también en sus amores de primera hora. Paso con esto o voy llevando a la figura del santo maestro hacia Alcalá. Desgraciadamente, nos quedan ahí dos lagunas que me parecen fundamentales y que sería necesario para poder construir sus tiempos y vivencias. ¿Qué leyó en ese retiro de tres años en Almodóvar del Campo, por una parte? Y por otra parte, ¿Dónde o en qué institución San Juan de Ávila tuvo una experiencia de vida regular? Preguntas, desgraciadamente, que no podemos contestar, al menos todavía. Regresa a las aulas, a las aulas de un proyecto nuevo, marcadamente diverso del salmantino, donde ya no era sólo un cambio institucional, sino que había un profundo cambio personal por su conversión y realiza, como sabemos, estudios de artes y de teología. Se vive lo nuevo, identificado con lo cristiano, abierto a una búsqueda sincera de la verdad, en una vida profundamente recta y, por tanto, que lleva a la oración y a las tesis, con un profundo evangelismo que promovía obras de piedad y no era simplemente una reforma de costumbres sociales, sino un sincero acercamiento al conocimiento cristiano, un intento y una propuesta devuelta a la iglesia primitiva y a un modelo más auténtico y original. Esa expresión que lo llena, reforma en cápites et in membris. La formación de los clérigos como una prioridad desde un modelo, insisto, de humanismo cristiano identificado no sólo por el gran proyecto de la políglota de Cisneros, sino también, y ayer se ponía de manifiesto y aquí puede estar una de las claves, por los grandes proyectos de edición de las obras de los santos padres, de florilegios a ópera omnia. Por tanto, el santo maestro se vincula en una ordimbre afectiva hispana y se mueve en ese contexto. Un modelo académico ayer se insistía inspirado en París, en el nominalismo y en una teología nueva, y el nominalismo no era sólo un problema de pensamiento dialéctico, sino que suponía una base de comprensión doctrinal de mayor calado y al mismo tiempo de mayor repercusión y por lo mismo de mayores herramientas para el estudio. Cisneros, con mucha conciencia, había liberado la dependencia de las clásicas escuelas. Por tanto, se recuperaba una enseñanza de teología especulativa con una orientación humanística y profundamente pastoral. Tres figuras que conocemos pero en las que quiero insistir en este momento. Tres maestros que indudablemente configuraron de alguna manera la vida del santo maestro. Domingo de Soto con quien estudiará súmulas y lógica un inciso que todavía no era dominico. Esto es un detalle importante. Por tanto, es un clérigo. Y la elección del maestro, esto es otro detalle singular, no la hacía los propios planes de estudio, sino que después de escuchar los primeros días en las aulas a los dos maestros que iban a cursar esas asignaturas durante el año, el alumno optaba por uno de ellos. Es decir, San Juan de Ávila escoge asistir a las lecciones de Domingo de Soto. Conocemos como Fray Luis de Granada resalta la relación entre ellos y de Domingo de Soto podemos resaltar la preocupación por los problemas prácticos, las cuestiones físicas, constructivas, como no, presentes también en el santo maestro, preocupación por los temas americanos, por los pobres en Castilla. Es decir, no se va a tratar sólo de una relación intelectual, de una relación académica maestro-discípulo, sino que ahí podemos intuir una presencia y una sensibilidad social. Al mismo tiempo, Ávila y Soto aparecen como figuras y como buscadores íntegros y cabales en un ambiente propicio para la vocación y para el discernimiento y de la vocación personal y para la puesta en marcha de un ministerio apostólico. Un Soto que tiene ya treinta años es un hombre maduro, formado y atrayente y casi podríamos decir carismático, como luego tendremos que decir sinceramente y con admiración de San Juan de Ávila. Juan de Medina por su parte supone Juan de Medina supone la lógica y supone la vinculación con la tradición nominalista que viene de París en este sentido con Gabriel Biel una devocio moderna que se había tamizado a partir de Francisco de Asuna por medio del sentido práctico y del intimista y el método propuesto suponía subiduría, arte de amar, teología mística, en definitiva una espiritualidad afectiva. Al mismo tiempo Ávila será el primero en configurar según se ha dicho y así es una cátedra de teología positiva pero que tenía ya sus antecedentes en un proyecto alcalaino donde esto ocupaba un papel importante. Las lecturas en la imprenta de corte devocional influirán de manera significativa y marcarán una metodología práctica singular. Por tanto insistiendo ese autor Juan de Medina como ayer se nos hacía referencia estaba utilizando a Gabriel Biel y por tanto entrando en todo el contexto de la devocia moderna y abriendo un horizonte novedoso tamizado a partir de la figura de Osuna. Un elemento que ha sido intuido se nos suele hablar en las biografías de San Juan de Ávila que tres son sus maestros fundamentales. El tercero es Pedro Sánchez Ciruelo y normalmente no se ha dicho más. ¿Quién es Pedro Sánchez Ciruelo? Pedro Sánchez Ciruelo es un autor conocido fundamentalmente por su vinculación con la astronomía y la matemática pero que curiosamente el cardenal Jiménez de Cisneros lo llama a Alcalá como catedrático de prima de teología de Santo Tomás. Por tanto un teólogo que se había formado en Salamanca y en París es el precisamente el que trae a Alcalá el método el método parisiensis es decir la aplicación de un sistema más práctico y donde el alumno va a tener una iniciativa mayor por medio de reelecciones de dialéctica en el aula y por tanto de disputas y actos públicos que ayudan a un discurso más ágil. Ya Ciruelo lee a partir de la suma no de las sentencias aunque siguen manteniendo formalmente las sentencias como el texto oficial. Un teólogo que también se ha de insistir proveniente del clero secular no del clero regular un escolástico no secuestrado por las escuelas el único autor de Alcalá que le opone algún pero a Erasmo lo cual es significativo un hombre ansioso preocupado especialmente por la acción apostólica y que tiene un especial interés por la escritura pero no sólo fruto de un renacimiento bíblico filológico sino que por el papel que ésta ocupará en orden a la formación de la fe cristiana. ¿Cuáles son sus aportaciones teológicas? Que estoy convencido que es la novedad que puedo aportar que incide singularmente en la vida del santo doctor. Sus trabajos teológicos están relacionados con la escritura con la espiritualidad con la formación ese sería un primer bloque tal y como yo lo entiendo y un segundo relacionado directamente y ésta es la mayor novedad con la formación y con la espiritualidad del clero diocisano del clero secular. Varias de sus obras son escritas ya cuando el maestro Ávila no está en Alcalá pero le había dado clase en aquellas aulas. Traducciones de la escritura desde el hebreo y una obra sobre el confesionario que mira a una práctica pastoral tanto pensando en el confesor como en el penitente por tanto proyectando esa sensibilidad doble y lo que yo creo que es la cuestión más significativa. Dos elementos por una parte la contemplación sobre los misterios de la pasión una espiritualidad clásica renacentista castellana la veremos luego considerada en 1533 en 36 en San Juan de Ávila con el contentus mundi traducido por él en la cárcel sevillana y la gran aportación. El maestro Sánchez Ciruelo tiene una obra que se titula en su traducción La muy egregia exposición sobre el misal romano. Este sería el título. ¿Qué hace en esta obra Ciruelo? Plantea una explicación doctrinal y estética sobre el misal y el oficio de las horas. Pretende por tanto ayudar al clero en vistas a una mayor y a una más eficaz vivencia de su ministerio y que esto se haga conociendo qué celebra por qué celebra y cómo celebra. Es decir configurar una espiritualidad secular del sacerdote con una profunda preocupación teológica estética y pastoral ante un clero que en su gran mayoría no era consciente de los misterios que celebraba. Afirmará que la liturgia conmemora las múltiples y diversos acontecimientos del pueblo de Dios dentro de la historia del hombre y por tanto propone una filosofía cristi con la intención de formar en el cristiano y en el presbítero a un hombre cabal y entero. Podríamos seguir viendo detalles pero dos palabras simplemente sobre el contexto sevillano donde evidentemente ayer ya vino abordado la parte más significativa en las actas aparecerá todo con los detalles y las relaciones a otros tiempos y vivencias la figura es Fernando de Contreras pero no cabe duda que los ardores misioneros desde ese ideal evangélico la renuncia a la posibilidad de una promoción desde Ávila renuncia a ser un académico a ser un acanónico o un prebendado renuncia a ser un párroco y es un clérigo itinerante dedicado a la predicación del pueblo de Dios por tanto desde una opción que tenía su vinculación posiblemente también con el mundo judeo converso y un hombre entregado sin hacer acepción de personas con profunda autonomía e independencia centrado en lo esencial a partir de la experiencia de la cárcel y donde el apostolado igual que en Fernando Contreras vendrá configurado desde el ejemplo la palabra y la pluma sí una última insistencia los dominicos de Sevilla donde Domingo de Baltanás ocupará un papel esencial como gran predicador intuyendo lo que va a ser esa sensibilidad la enseñanza del tomismo que en él tanta importancia va a tener y la preocupación por una espiritualidad personal no he insistido no queda tiempo para referir el problema entre Sevilla y Granada concluyo dos ideas no cabe duda que estamos ante una figura profunda rica compleja emocionante en definitiva no es fácilmente clasificable lo cual lo hace todavía más atrayente San Juan de Ávila creo que no es un promotor de innovaciones ni de novedades San Juan de Ávila es un profundo recreador un reorganizador consciente creativo y siempre sorprendente con una onda y profunda preocupación apostólica que tiene una fuerza de atracción grandísima siempre marcada por la preocupación social que no mira solo a la educación sino a un proyecto integral donde fe y vida caminan de la mano y donde por último Salamanca lo configura desde un pensamiento clásico ordena su cabeza para pensar y para escribir y donde lo nuevo proviene posiblemente de ese contexto salmantino y de sus maestros y de los movimientos espirituales y de los grupos espirituales que en esa ciudad y en ese momento tenían lugar muchas gracias gracias